La pasión por el campeonato nacional de la moto velocidad llega a su cuarta fecha de la temporada el autódromo de San Carlos, Moto Action, tu conexión al mundo de la velocidad Bienvenidos, un poquito lluvioso pero estamos felices aquí con nuestro corredor principal representante de nuestra marca, nuestras motos, la número uno, la que no se desarma, la mejor y estamos de primero, nosotros somos una de las ensambladoras más importantes del país queremos que confíen con nosotros en este campeonato, luchamos por el deporte compartiendo con la familia venezolana que le gusta el deporte, que le gustan las motos somos la familia motocicleta, somos la familia Skygo, los queremos invitar a todos a compartir con nosotros el campeonato, todavía quedan dos válidas más, que es la copa Suzuki y por supuesto la copa final que es la copa IFEN, que es la asociación de ensambladoras de motocicleta que está apoyando el deporte junto con todos nosotros los invito a que vengan a las próximas válidas vengan a las dos válidas que quedan para continuar apoyando el deporte porque el deporte somos todos y con el deporte defendemos nuestro país y lo que somos en Venezuela moto es Yamaha y Yamaha es distribuidora Venemotos una empresa que cree en nuestro país recientemente celebrando su 50 aniversario en unión de toda su familia, distribuidores y empleados Yamaha a nivel nacional los próximos 50 años de Yamaha Venemotos ya con su ensambladora en el país Yamaha Venemotos, 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso con Venezuela el más rápido de la categoría 200 es Iván Escobar con 213-108 Carlos Neus de la 200 modificada 213-875 luego Marlon Belandia lo acabamos de ver allí en la entrevista tercero y Jaime Sánchez en el cuarto lugar en la segunda fila tenemos a José Troisi con un tiempo de 12-15-4 luego Nicolás Troisi, Genaro Troisi, la familia Troisi completa presente en la motovelocidad en el octavo lugar tenemos a José García con un tiempo de 12-16 tercera fila Ronald Frías 217-566 luego Alejandro Carrasquel, Gabriel Troisi, Johnny Herrera en la duodécima casilla la formación de salida categoría 200 cuarta válida Moto Action señores inicia esta nueva cita del campeonato en el autódromo de San Carlos salida pareja en la categoría 200 modificada y stock Iván Escobar pierde la primera posición en la pola ahora está Carlos Neus, Marlon Belandia, José Troisi, Iván Cae al cuarto Nicolás Troisi y Julio Prim partió de 19 Julio y está en el sexto lugar saliendo de la herradura esta famosa curva del autódromo de San Carlos es Carlos Neus ya vimos cómo dominó la categoría 150 que era un gran fin de semana para este piloto que se ubica tercero hasta el momento en la categoría 200 modificada bueno, usando la pista completa de San Carlos lo bonito que fue esta cuarta fecha del campeonato IFEN de motovelocidad usando lo que es el bombillo esa espectacular curva justamente subiendo luego hacia los venados el bombillo justamente lo que estamos viendo esa amplia curva muy técnica para luego subir hacia la zona de los venados trabajo importantísimo de Marlon Belandia ahí lo vemos, el trabajo del caraqueño buen desempeño también para Iván Escobar el piloto de la pole position líder de la temporada de la categoría 200 stock bueno amigos, qué manera de tomar esa curva del bombillo Marlon Belandia vieron ahí también bien ubicado en el pelotón a José Troisi, pasa el 59 de Marlon Belandia en el primer lugar Nicolás Troisi, José Troisi, bien ubicado también Julio Pring gran rivalidad amigos por el segundo lugar del podio en el que tiene algo de ventaja es justamente Marlon Belandia bueno Marlon, un piloto John con bastante experiencia dentro de la motovelocidad tomando en cuenta su participación en la categoría Facer 250 también hizo intentos en la categoría 600 Super Sport y a partir de este año 2011 en la categoría 200 modificada bueno disfrutando de la curva del bombillo del autódromo de San Carlos esta que estamos viendo en este instante qué bien la toma Marlon vean ustedes cómo ganó más ventaja ahí justamente sigue la rivalidad ahí de José Troisi y Nicola Troisi por el segundo lugar con Iván José Escobar Pirelli, vive tu pasión Pirelli ofrece cauchos con un estilo de vanguardia y gran versatilidad para que tus viajes por las calles o carteras favoritas sean más seguros y divertidos Pirelli, el caucho oficial del mundial de Superbike tecnología Superbike para todos los días Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada última curva la parabólica de San Carlos Marlon Belandia ha logrado una gran ventaja en el primer lugar luego en la categoría modificada viene Carlos Neus, Jaime Sánchez y José Antonio Acosta en el stock Iván José Escobar justamente para llevarse la victoria ahí viene Marlon Belandia en Sky Go llevándose la Copa Sky Go de esta cuarta válida victoria para el capitalino Marlon Belandia Carlos Neus, segundo Jaime Sánchez, tercero luego Jesús Acosta y Johnny Herrera en un quinto lugar en la 200 stock Iván José Escobar se lleva la victoria con 25 puntos luego Ronald Fría, Julio Prim, buena carrera del 19 al tercero Michael Martucci y José Aljorna en el quinto lugar el campeonato de la 200 modificada cuando quedan dos válidas para cerrar la temporada José García hoy sexto pero se mantiene como líder 147 puntos Marlon Belandia, John el ganador se ubica segundo con 113 Carlos Neus, un punto por delante de René Silva, tercero y cuarto ellos dos y Jesús Acosta en el quinto lugar en la 200 stock Iván José Escobar con Britannic bueno qué temporada para Iván, despegado por completo luego Michael Martucci, Andrés Ramírez en el tercero Carlos Neus y Ronald Frías en el quinto lugar repuestos y accesorios para motocicleta Britannic Britannic, el repuesto genuino, reconocelo por el empaque amarillo si quieres los mejores repuestos y accesorios para tu moto pide Britannic el empaque amarillo, Britannic es el repuesto que demandan las ensambladoras por su calidad por eso te decimos Britannic, el repuesto genuino estoy muy feliz porque nuestra expectativa era solamente venir a hacer puntos para el campeonato pero bueno me sentí bien del pie y pudimos llegar a más que eso y a ganar la carrera pues y aunque estuvo bastante difícil y cometí un poco de errores porque la pista estaba húmeda y bueno todo nos salió bien gracias a mi patrocinante Britannic a mis dos mecánicos Jaime y Oliver que bueno hicieron maravillas con la moto y un saludo a Meridiano Televisión y a Moto Action muy agradecido de parte de la gente de Skywalk, hicimos primer lugar gracias a Dios y bueno bastante agradecido con la gente de Skywalk y Britannic, me ha ayudado mucho en esta competencia la verdad que sin ellos no hubiésemos logrado nada de esto y sin la IFEN no hubiésemos logrado tampoco que se realizara y se llevara a cabo este campeonato gracias a la Federación de Moto Action, Skywalk y Britannic, saludos próximos eventos, sexta valia el campeonato nacional de la moto velocidad en este mismo Autódromo de San Carlos 5 y 6 de noviembre el cierre de la temporada la Copa IFEN nuevamente en el Autódromo de Cogedes www.motoactiontv.com para que entres y disfrutes cada una de nuestras ediciones puedes hacerte fan de Moto Action en el Facebook o escribirnos a MotoAction arroba MotoActionTV.com ¡Suscríbete al canal! Meridiano Televisión presentó en nombre de Yamaha Venemoto, 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso por Venezuela La gente que sabe, usa Valvoline Los primeros en el mundo Somos Repuestos Oro Valor Y es que ahora tu futuro está A la vuelta de la esquina Repuestos y accesorios para motocicletas Britannic El repuesto genuino Reconózcalo por el empaque amarillo Lubricantes Ultra Loop que nada te detenga Pirelli La potencia sin control no sirve de nada Con Pirelli Tú tienes el control Tú tienes el control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.